Grupo Cero Televisión Bienvenidas y bienvenidos un día más en el Teatrío Grupo Cero Estamos infinitamente extendidos Porque nuestra tarea es esfera del sol Podemos alegremente sobre la tierra Hacer Jesús terrible de provocación Y tendernos sin premura sobre la hierba fresca Nos mostrarán piedras preciosas Nos tenderán redes de cera salvajes Y pieles naturales Alguno de nosotros caerá Irremediablemente atacado de un golpe de ternura Le colgarán seguramente una piedra preciosa En el trasero Y se irán de costado Ya caerán El hombre humano tiene sus miserias Mandarán buscar diamantes del África Corales del Índico Mujeres extranjeras Nos recitarán poemas por altoparlantes Nos mostrarán por televisión en circuitos cerrados Los inconvenientes de la vida Los inconvenientes de la vida Al aire libre Las tormentas al aire libre Pueden ensombrecer para siempre La mirada de ciertos niños encantados Nos hablarán de la importancia del ahorro Intervendrá la iglesia Nos entregarán sus mujeres a cambio del silencio Nos tirarán piedras Y tiros Tiros al corazón A la cabeza El sol Pero nosotros Estaremos infinitamente Extendidos Porque nuestra tarea Es esperar el sol Podemos alegremente Podemos alegremente Sobre la tierra Hacer fejos terribles De provocación Y tendernos Y premurar Sobre la hierba fresca Sobre la hierba fresca Sobre la hierba fresca Bienvenidos, bienvenidos Vamos a comenzar a nomás Muchas gracias Muchísimas gracias Bueno, vamos a compartir un poco ¿Sabes el número de conciertos que llevas? Estamos más o menos registrados Estamos en el sesenta y ocho creo Cerca del sesenta y nueve Hola María, qué tal linda Adelis, Jacintia Muy buenas Gracias Nathalie Hoy día Nosotros deberíamos hacer Un homaje A nuestro amigo Georges Brassens Y entonces ¿Nuestro amigo Brassens? Georges Brassens Que hoy Bueno, ayer festejó Si hubiese vivido Sus cien años Ah, ah No? En ese sentido Entonces Un probador Sí, algo así A ver si puedo compartir A ver si puedo compartir Entonces voy a compartir también Aquí voy a compartir Y voy a compartir Voy a compartir Bueno Ya estamos compartidos Entonces vamos a hacer una canción Que le gusta mucho a Leliz Que se llama Balbucear Y que a mí también me gusta mucho Un poema de Miguel Menaza como el anterior Balbucear Balbucear Cuando ya no queda otro camino Balbucear Aunque poco de a poco ir diciendo Y iré diciendo Primero Una palabra solitaria Después de la palabra Vendrá el recuerdo Y las palabras del recuerdo Que no recuerden La palabra Temblando Llorando Llorando Llenos de miedo No dejar de decir No dejar de decir Me fui Me fui cayendo Y por una artimania Del destino Me veía caer Me veía caer A veces A veces Iba cayendo Como la nieve Lentamente Más que caer El verdadero juego El verdadero juego Era volar A veces Volar Era caerse Violentamente Contra la nada Contra la tierra Contra una mujer Contra una mujer ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Bestia condenada a morir, atravesaba el alma. Fui libre todo lo que quise de tanta libertad, me fui llenando los ojos, las manos de violenta sin miseria. La soledad del hombre en cada libertad se apoderaban de mi mente y rumiaba la libertad. Como si la libertad fuera un pasto salvaje y yo una fiera. Libertad, inútil libertad, y mordía una vez más este vacío. Y salí a la calle y los mercaderes me miraban con malos ojos y algunos amigos merecían. Estás adelgazando, seguir así te llevará al silencio. Alguna tarde morirán, alguna tarde morirán. Muertos yo los miraba en tontecitos. Envolvieron mi cuerpo con delicadas prendas, como nunca nadie me había visto. Y se gritaban unos a otros. La libertad vivía en él. La libertad ha muerto. Tú. Ba al bucear, para todos vosotros. Un poema de Miguel Oscar Menaza. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a hacer este ¿Qué tal? ¿Vamos bien? Muy bien Podemos seguir Claro, claro, claro Athlète de moi-même Athlète de moi-même Corporel Athlète de moi-même Cet été là Où sanglant et tacitur J'ai baisé ton nom Caché entre les pierres 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 Athlète de moi-même Caché entre les pierres 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 ¿No? Con el corporel Y el corporel Corporel ahí No se sabe si va a ser tío francesa Parece que está así Entonces, ahora vamos a hacer una canción Que es del último disco Editado en el último disco Que se llama Ahora Los muertos no mueren Vigilan y ayudan D.H. Lorenz Ahora Cuando todo parece desgraciado Y falto de razón Ahora Cuando no quedan ni siquiera Aquellas ilusiones Ahora Ahora Cuando ya nada de los sentidos Sostiene mis ideas Ahora Cuando digo Esta es la vida que quiero para mí Y no sé de qué vida se trata Más la quiero sencillar Arrebatada una vida envuelta en delirios de juventud En bebida En futuras apasionadas Ilusiones enamoradas Donde nada de todo lo pasado Tenga espacio en mi vida Dejaré que pasen a mi lado Sin inmutarme Las brujas Los agitados y tercos demonios De la carne y el fuego Las corrompidas bestias Acompañantes eternas del alma Buscando con tesón Perfecta carronía de la melancolía Y cuando ya serenó Por haber secado con mi propio sol Todas mis fortificadas heridas Las eternas lágrimas Cuando ya no me quedé para rememorar Ninguna tristeza Ningún muerto Entonces viviré Como viven las águilas Al viento Al viento Al viento Perpetuando los sonidos de su propio vuelo Al viento Al viento Al viento Al viento Perpetuando los sonidos de su propio vuelo Al viento 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 Salta el core brincando hacia el amor Déjate caer sin respirar siquiera Sin pensar en el tiempo, sin fe Caino, agítate con dulzura extrema Aúlla deja que el tiempo se persigue Avergonzado, enfrentado a tu danza vital Lejanía insondable Movimiento de ave o potro enloquecido Movimiento de ave o potro enloquecido Voy, 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 voy Salta el core brincando hacia el amor Déjate caer sin respirar siquiera Sin pensar en el tiempo, sin fe Sin pensar en el tiempo, sin fe Voy, voy, voy Voy, voy, voy Que la vida y los colones de la vida Te dejen ciego Y así sabiéndolo has de morir tranquilo Sin deberle a la vida Nada, ni a ningún dios extraño Nada, ni a espíritus modernos Ni a la carne Nada, ni a nadie Nada, ni a nadie Nada, ni a nadie Voy, voy, voy Voy, voy, voy Salta el core brincando hacia el amor Déjate caer sin respirar siquiera Sin pensar en el tiempo, sin fe Sin pensar en el tiempo, sin fe Bye, bye, bye Bye, bye, bye Sin deuras, arbolosado por el movimiento de los astros Abrazado a cuanto amor se preciere moverse o volar Así sin nerviosismos o cálculos perfectos Así se muere y se vuelve a nacer Así se muere y se vuelve a nacer Si es necesario, cada vez Todos los días, algunas noches, siempre Todos los días, algunas noches, siempre Voy, voy, voy Voy, voy, voy Voy, voy, voy Salta el core brincando hacia el amor Déjate caer sin respirar siquiera Sin pensar en el tiempo, sin fe Sin pensar en el tiempo, sin fe Sin pensar en el tiempo, sin fe Voy, voy, voy Voy, voy Todos juntos por último Salta el core brincando hacia el amor Déjame caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo sin fe, sin pensar en el tiempo sin fe, sin pensar en el tiempo sin fe. Un chico que sabe muy bien la letra, me acompaña muy bien. Le vamos a dar una nueva oportunidad. Entonces, espera. No sé si tengo aquí, para cantar, digo, una... pero... Bueno, si vamos a hacer esta... Menos uno. ¡Olé! 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 Mi muerte, ser extranjero como vos, sin padres como vos, esperando en la próxima muerte. Mi muerte, mi muerte, mi muerte, mi muerte, en medio de tus cavilaciones. Alto y fragante, alto y fragante, con aquellos aromas del humo y del jazmín. Breve relato de tu infancia. Busca entre las estrellas. Un trozo de tu cuerpo, busca entre las estrellas. Un trozo de tu cuerpo, y todo era luz. Ser extranjero como vos, sin padres como vos, esperando en la próxima muerte. Mi muerte, ser extranjero como vos, sin padres como vos, esperando en la próxima muerte. Mi muerte, mi muerte, mi muerte. Mi muerte, mi muerte. ¡Bravo! ¡Muchas gracias! Bueno, y ahora vamos a pasar a, por ejemplo, vamos a cantar los últimos, bueno, los últimos poemas de nuestro poeta. Y vamos a cantar, al cumplir ochenta años. Vamos a tomar un poco. Al cumplir ochenta años. Al cumplir ochenta años, no me comprendo vulgar. Más bien me veo diferente, y nunca me comí el coco, hablando mal de la gente. Egoísta nunca fui, generoso lo que pude, nunca pude sentir odio, y amar lo que digo amar. A dame todo cuanto pude, hasta el cansancio final. Tuve una vida muy plena, publiqué setenta libros, pinte más de mil cuadros. Me recibí de médico, ejercí cincuenta años. Mujeres, tuve hasta cien, hombres, tal vez tres o cuatro. Tuve hijos míos y ajenos, tal vez cuarenta en total. Amé a todos por igual. Y al que no se daba cuenta, lo mandaba con su madre, a tomar el biberón para que aprendiera a amar. Y después fui caminante, amante de las distancias. Caminos no conocidos ni siquiera para el alma, ni siquiera para el alma. Ni en sueños me imaginé recorrer tales caminos. Gente enferma por doquier, muriéndose sin cuidados, muriéndose sin cuidados. Al ver tamaño, desgracia, lo decidí prontamente. Estudiaré medicina para curar a esa gente. Y fui médico y poeta, y cineasta y cantor. Y aunque me ruedan las piernas, no dejo de caminar. Buscando nuevos caminos y poderme enamorar. Y poderme enamorar. . Y poderme enamorar al cumplir ochenta años. No me comprendo, vulgar. Más bien me veo diferente . Y nunca me comí el coco . Hablando mal de la gente Al cumplir 80 años Y ahora vamos a seguir ahí con esos poemas Y vamos a hacer una canción Una canción nueva que se titula Cuando digo la verdad A ver cómo sale Esa es educativa Siempre las novedades son novedades Entonces, bueno, vamos a ver Estoy viendo Es que hay que hidratar Cuando digo la verdad Y así mentira, mentira Voy viviendo mi presente Y así mentira, mentira Voy labrando un porvenir Y así mentira, mentira Voy labrando un porvenir Y los besos que consigo Cuando sigo una mentira Tienen siempre más pasión Que los besos verdaderos Y si hablo del dinero que me pagan Y así mentira, no lo consigo En la verde siempre me quita La mentira siempre me da La verdad siempre me quita La mentira, la mentira La mentira, mera siempre La mentira, mera siempre Se dice que los niños si mienten Por ver es primera Han alcanzado se dice el pensamiento simbólico, han alcanzado se dice el pensamiento simbólico. Y cuando los adultos son siempre tan verdaderos, vivir, viven en la tierra, pero muy lejos del mundo. Cuando digo la verdad no tengo tanto éxito, espero triunfar, triunfar, siempre, pero mucho más simbólico. Seguiremos cantándola, seguiremos cantándola. Y ahora me gustaría cantar esa de Hoy quisiera. Hoy quisiera, que es una canción que nos habla a todos. Hoy quisiera. Hoy quisiera arrepentirme, pero sin saber de qué. Tal vez por haber vivido, por seguir vivo, tal vez. Tal vez por algún pecado propio de la juventud, o alguna desobediencia de mi remota niñez. Tal vez de mi vida adulta, por hacer las cosas bien, o mi precaria economía, aunque me fuera muy bien. Se ve que no tengo claro de qué arrepentirme hoy. Jamás me arrepiento del mañana por vivir más de los cien. Se ve que no tengo claro de qué arrepentirme hoy. Se ve que no tengo claro de qué arrepentirme hoy. No tengo claro de qué arrepentirme hoy. No tengo claro de qué arrepentirme hoy. De los cielos Un hombre solitario no es un hombre Un hombre solitario no es un hombre Un hombre solitario no es un hombre Pero un hombre que construye semejante soledad Semejante fortaleza de palabras Unas contra otras Aguilabras en medio de las cumbres Y todavía más no es un hombre solitario Un hombre que se deja llevar por sus palabras No puede ser embalsamado Un hombre que canta desesperadamente el porvenir Brújula atascada en una dirección siempre diferente No tiene norte No hay altura que sobrepase mis últimas palabras Que escribo y lo sé El viento me llevará lejos de mí Alguien tocará mi voz en algún campo de batalla Y alguna tarde espléndida morirá por mí Me esfuerzo a comprender Y el hombre es inasible Se pudre y no se pudre Muere y canta a la vez Se deja volar y para caer pesadamente Que ahora está sus alas El vértigo de luz El hombre un perfume Una música a punto de olvidarse Abro la boca Y en un bostezo universal Aspiro profundamente tu cuerpo Y salto por los aires ¡Hombre! 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 Aves solitaria, minúscula y grandiosa Abuelo tembloroso, el último avance Vuelo tembloroso, el último avance Un hombre solitario no es su nombre Hay que saber que esta canción que también está en el tercer disco Está acompañada por la guitarra ahí maravillosa de Antonio Amaya Que le ha puesto una guitarra sorprendente Bueno, y para terminar, otra canción que también está en el último disco Que se llama Que harán, querida Por cierto, todo lo que deseáis poder tener el disco O podemos hacer llegar el disco O directamente hacer llegar las pistas WAV o las pistas MP3 Me mandan un mensajito por Facebook Y yo mando el material, todo el disco, las canciones del disco Que es una producción a disposición de todos Así que podéis pedir las canciones que les mando ¿Qué harán conmigo para terminar? Vamos a hacer por aquí, ¿no? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Que no quiero volver Y si quisiera mi ciudad La roca partiría su corazón ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Que no quiero volver Para que resueren en mi locura las palabras de la alegría. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Serán capaces de leer mis versos. Me olvidarán entre los desaparecidos. Me darán un lugar anónimo entre los muertos. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Soy el muerto que escribe, el muerto que no vuelve, el peor de los muertos. Querida, ¿qué harán conmigo? Conmigo, que no quiero volver. Poeta enamorado de la noche universal. Vengo de un sur soñado que ya no existe. No tengo patria, ni religión, ni dioses. ¿Qué harán con mis tambores de locura? ¿Cómo apagarán el incendio de mi canto? ¿A quién le pedirán que condené tanta libertad? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Conmigo, que no quiero volver. Tengo vicios sencillos. Quiero quedarme en mi casa, en Madrid. En mis amores, en mis amores. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Muchas gracias, muchísimas gracias a todos por asistir a ese espectáculo donde cantamos poemas de Miguel Oscar Menaza, que estamos muy contentos de poder repetir cada sábado en ese Teatrío Grupo Cero, poder repetir ese espectáculo. Así que nos citamos para el sábado que viene, a la misma hora, en el mismo lugar, aquí, nuevo encuentro para seguir cantando. Un abrazo. Viva, bravísimo, fabuloso. Muchas gracias, Clemón, súper. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Hasta luego. Chao, muchas gracias. Adiós, adiós.